La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida formalizó la acusación y solicitó auto de apertura a juicio contra los cinco denunciados por el crimen de la Defensora de los Derechos Humanos del Pueblo Lenca. Los abogados de los implicados recomendaron a sus clientes someterse a un proceso abreviado para no ir a un juicio oral y público. La idea de la defensa de los imputados es que se declaren culpables para lograr penas mínimas. Medida que ha sido rechazada por defensores de los derechos humanos, quienes estiman que aún declarándose culpables no es legal la rebaja de la pena. Berta Cáceres Férrea, opositora a la construcción de la represa Aguazarca, que construye la empresa de desarrollo energéticos, varias veces fue amenazada de muerte y finalmente asesinada por sicarios la medianoche del 2 de marzo del 2016. Los cinco detenidos fueron presentados esta semana en tribunales a audiencia preliminar. En la audiencia preliminar que sesionó en el Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema en Tegucigalpa, estuvieron presentes Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Edilson Duarte, Elvin Orellana y Douglas Bustillo. A todos ellos el Ministerio Público los acusa, además del asesinato de Cáceres, de tentativa de homicidio en su grado de ejecución contra el activista mexicano Gustavo Castro, principal testigo del caso. Se espera ahora que la justicia hondureña confirme la solicitud de juicio que presentó la Fiscalía.